Bueno, buenas noches a todos ustedes, gracias a todos y a todas por venir a esta conferencia El tiempo aprende a buscar aprovechar intensamente el espacio que muy fácilmente las autoridades Como la idea es responder y evacuar todas las dudas y consultas, voy a comenzar con lo más obvio Supongo que muchos estarán preguntando qué me pasó No saben cómo les quedó la cara aquí No, me diga, fue un accidente doméstico, una quemadura Calcó la importancia que obviamente la vida está con un tiempo a la mano, pero como se dan cuenta no las fuerzas locales Así que avanzamos con la gente Como esta conferencia está siendo video grabada para hacer subir a Youtube Porque hay mucha gente en distintas partes del mundo que sigue nuestras actividades y me interesa Le digo a la gente que nos va a mirar por Youtube A los inevitables graciosos que van a hacer comentarios del tipo de conferencista con la mano vetada Por favor, chicos y chicas, sean originales y hagan bromas de las cuales hasta yo puedo ver Gracias Y entramos entonces en tema Bueno, cuando así el agradecimiento y el auditorio es necesario a mí, este agradecimiento también Debe extenderse a la gente que me acompaña De todo este espacio, de toda esta movida que vamos a reflejarles hoy A la gente que conmigo integra una agrupación cultural que tiene una vida de existencia aquí en Paraná Que es el Calcúlite Mascal Casa del Ponto Lo integra un gran número de participantes La gente más cercana, mi mujer, Mariela, Néstor Mullano, Cristina Maño, Jorge Zuligoy Lo que se hace por aquí Y un grupo de gente que hace esto que es generar un espacio en Paraná para difundir la sabiduría ancestral Lo que no es todo Especialmente cuando pertenecemos a Argentina Ahí está, bien Miembro fuerte del Calcúlite Cuando los argentinos tenemos la tendencia cultural a sonlayar la sabiduría ancestral O vemos esta cosa del indigenismo más casi como una carencia social Que como una fuente de la que no orgullecernos Como argentinos y como norteamericanos Entonces está bueno, digo yo, generar espacios para poder cambiar un poco el esquema de la ecuación Y demostrar no solo que hay mucho de lo que no orgullecernos y aprender Sino también mucho que aplicar Mariela, por favor, ¿puedes venir a empezar hasta el momento que comiences las imágenes? Un poco más de tiempo Bien El título de la conferencia tiene que ser bastante ilustrativa Mayas, Aztecas, Incas y el 21 de diciembre del 2012 Para que esto sea dinámico Para que no se transforme en una curiosa charla técnico, arqueológica o historiográfica Para que no se entiende bien la idea Voy a simplificar el esquema de la charla de la siguiente manera Primero vamos a hablar de lo que creemos Digamos, lo que está instalado mediáticamente Que va a ocurrir el 21 de diciembre del 2012 Vamos a hablar de lo que a nuestro modesto sabe entender Fruto de nuestras simplificaciones No es el 21 de diciembre del 2012 Y luego Voy a fundamentar ¿Por qué? ¿Cuáles son, digamos, las raíces Si me permiten decirlo así Científicas, tecnológicas Que afirman La convicción, primero De que lo que podemos esperar Para lo que en el hemisferio sol Dice el solsticio de verano El 21 de diciembre Realmente va a ocurrir Como ustedes saben muy bien Y evidentemente lo sabemos bien Porque es el interés y el eso Que nos trae hoy aquí Alrededor del 2012 en general Y de esa fecha en particular Se ha generado una mitología Que en los últimos años ha pasado Desde lo apocalíptico, lo catastrófico La propuesta de que estábamos a las puertas del fin del mundo Hasta la creencia de que En esa fecha Va a ocurrir algún tipo de mirando cósmico Y el planeta Con la humanidad encima Va a pasar a otras dimensiones De orden superior Y por supuesto Que más que menos Tiene que tomar posturas frente a eso O cree que alguna de esas cosas van a poner O cree que no va a pasar absolutamente nada Una vez más La verdad quizás Está en el conjunto medio Y lo que vamos a tratar de hacer es Ver cuál es ese punto Toda esta movida del 2012 Mediáticamente Se instala alrededor de un título Que podríamos sintetizar como Las profecías mayas Quien más que menos Ha escuchado la expresión Ha leído Ha visto algo de televisión Ha escuchado alguna referencia De terceros Sobre supuestas profecías De la cultura maya Que va a decir Que en ese día en particular Va a ocurrir algo Luego vamos a discutir Qué es ese día Y como ya dije Que una de las cosas Que tenemos que aclarar Es lo que no va a pasar El 21 de diciembre del 2012 Y vamos Claro Una de las cosas Que no va a pasar Es el fin del mundo Precisamente Pero digo Una de las cosas Que tenemos que aclarar Tiene que ver con ese título Las profecías mayas Que jamás existen Bueno Gustavo Si hay libros Que hablan de las profecías mayas Si se dan cursos Sobre las profecías mayas Si hay películas Sobre las profecías mayas Si hay películas Podemos hablar Hasta el amanecer Pero si nos cedimos A los hechos Estrictamente históricos Comprobables Yo tengo Con estas disciplinas A caballito Entre la espiritualidad Y la investigación paranormal Supongo que ustedes Muchos de ustedes Me conocen Por ese camino recorrido Tengo como Un conflicto Ahora no lo tengo yo Lo tienen los demás Soy visto como Demasiado racionalista Por los espiritualistas Y como demasiado Espiritualista Por los racionalistas ¿Se entiende la idea? Entonces Esto que vengo a decir No se basa en ninguna Atrevidación De la naturaleza cósmica No es la canalización De ningún Pensaje Extragaláctico Alguno de ustedes Me puede decir No, pero yo leí Que una señora Recibió un mensaje Desde las pléjales Que le decía Tal cosa Es una cuestión de fe Y es respetable Pero En mi trabajo En particular Mis celebraciones No se construyen Sobre la fe Se construyen Sobre la investigación Y la reflexión Habrá que poder decir Bueno, no Yo estoy buscando Otra cosa Después Esto es evidentemente Lo que tengo que ofrecer Entonces Cuando yo digo Que no existen Las profecías mayas De lo que ustedes Hablan del otro Históricamente Los mayas No dijeron Los mayas Dijeron Calendarios Que es una cosa Distinta Básicamente El batum De 1590 años Y el tantum De 52 años Traducido Al castellano La cuenta larga Y la cuenta Pero entonces Gustavo ¿Por qué se habla Tanto de las profecías Mayas? ¿Dónde nace? Vamos a la puerta Vamos a la raíz ¿Dónde nace La historia De las profecías De este mayas Nace De un señor Norteamericano Aunque el nombre Suele muy hispano José Arguelles Nacido en California Muerto El anteaño pasado Historiador de arte Quien escribió Una serie de libros Donde Pasean a los libros De Arguelles Él afirmaba Haber recibido Un mensaje telepático Lo voy a decir Esto con seriedad No soy yo quien Para juzgar Este contenido Había recibido Un mensaje telepático Enviado por Mayas Que habían emigrado A las Pleiades ¿Sabes lo que son las Pleiades? Gracias Él dice Él recibió estos mensajes Telepáticamente Desde las Pleiades Por Mayas Que hace centenares de años Emigraron a Mayas Y me dijeron que Podemos tomarlo Dejarlo Observarlo Y dejarlo en un costado Hasta que otros hechos Concurran o no En esa afirmación Esa es una dimensión Personal Digo De cada uno De cada uno En lo particular No emite un juicio En vivo No exigen evidencias Históricas De que los Mayas Hayan dejado Profecías Alguien a mí me puede decir Pero el otro día Yo entré en Youtube Precisamente Y buscamos Buscando Apareció un indio maya Que él decía Que las profecías Fueron Digamos Hay gente que ve La oportunidad en todo Sea De la raza que sea No sé si se entiende Los Mayas no dejaron Profecías Y hay un enorme mercado Perdón Perdón Díganme bien Y voy a una pregunta Para después Por decirse Yo recuerdo Los Mayas no dejaron Profecías Si hay un enorme mercado Montado alrededor De la necesidad Que la gente crea Que existen Las profecías Mayas Porque eso Eso sería Mercado Señor Digo que Como se va a hacer Habla de esa Mucho ¿Quién? Acerca el término Profecías Porque En realidad En el bosque De la justicia De la magia De la sinistra La palabra Profecías La lengua De ellos Es una buena Esa 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 Cuando ya No vayan Estaba Instalada Y permítame Permítame Que le diga algo más Esa 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 Bueno Pero de pronto Alguien puede Buscar A ver Veo que siempre Se busca un pelo nuevo Se encuentra Entonces alguien puede Buscarle la vuelta De que A ver Una de las De los argumentos De estas supuestas Profecías mayas Habla de que Habla tres días De un cubridad Cuando el concepto De un cubridad Vivo Para nosotros Porque tenemos La educación A esto voy Ahí evidentemente No Me quiero llegar Por eso Lo que quiero decir Es Hay evidentemente Una Transpoblación De concepciones Judeo-cristianas En un tema Que no tiene nada De eso En el hoy Bueno Y la otra Yo no sé Por qué Dicen Oficial En march Y en march Yo no me entiendo En el sentido Porque Cuando Llegaron Los españoles A ver No Llegas En un mayo De la virtud Es verdad Perdón Es esta Vigilación Una Es esta Observación Verdad En el sentido Lo que dice Es Si está La Díjeme Que se lo explique Yo Que soy un Oficial Yo Tengo una idea Por qué Te voy a decir Esto Es para Te voy a decir Bien Entonces Si ahí había Conocimiento Había Salud ¿Por qué Nosotros Vamos a decir Profecía Porque si Habla Le tiene Una Iluminación Al cerebro No Esta Era Una Gente Que Sabía Que No Por eso Si me permite Por eso Si me permite Avanzar Señora Es el sentido De la Llegaron Gracias Bueno Entonces Como les estaba Diciendo No existe No ha Existido La Profecía Ha Existido Han Existido Calentarios Y Si Es un Hecho Que el 21 de Diciembre La Cuenta Gregoriana De Tiempo Si Nuestra Cuenta El 21 de Diciembre Y 2002 Fue el Sol Dicio De invierno Para el Hemisferio Norte Que era el Territorio Original De estos Pueblos Son Dicios Y Dicios Es decir Hechos Astronómicos Que conocían Perfectamente Ocurría Un fenómeno Visar Que 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 Mismo Termina Una Cuenta Larga Y Una Cuenta Cos ¿Qué pasa Después? Sencillo Comienza Una Nueva Cuenta Larga Y Una Nueva Cuenta Cos Ahora Lo que A estos Pueblos No se Les Escapaba Es que Todo Cambio Calentario Implicaba Una Transformación Individual De Todos Y Cada Uno De Nosotros Colectiva Del Orden Social Global A Escala Plata Y Eso Es Un Poco Lo que Vamos A Hablar Cada Cambio Calentario Dispara Transformaciones Si Me Permiten Decirlo En Términos Casi Astrológicos Por Las Tensiones Existentes En Los Fenómenos Cósmicos Que Significan Esos Cambios Calentarios Alrededor De Ese 21 Diciembre Ocurren Tres Hechos Astronómicos Fundamentales En Primer Lugar Después De 200 Y Pico De Años Se Va A Poder Observar Desde La Tierra Un Eclipse De Sol Por Venus Es decir Se Va A Transitar A Venus Como Un Pequeño Disco Negro Frente Al Sol En Segundo Lugar El Plano Del Sistema Solar Ustedes Saben Cómo Está Realizado El Sistema Solar ¿No? El Sol El Curio Venus La Tierra Marte Cúpiter Saturno 21 Y Pluro El Plano Del Sistema Solar Va Estar Dispuesto De Forma Tal Que Los Claritas Van Estar Prácticamente Alineados En Centres Empiezan A Pensar En Las Tensiones De Tipo Gravitatorio Que Esto Significa Y Se Aline Un Elemento Más El Plano Del Sistema Solar Se Va Alinear Con El Centro De Galaxia Hay Tres Hechos Concomitantes Muy Intensantes Astronómicamente Que Van A Ocurrir En Esa Dica Cuando Decimos Que El Plano Del Sistema Solar Lo Vamos A Ver Después En Una Imagen Se Alinea Con El Centro De Galaxia Lo Que Estamos Diciendo En Términos Astronómicos Es Que El Ecuador Del Sistema Solar Se Va A Poner Perpendicular Al Plano De Galaxia Algo Que Ocurre Cada Varias Decenas De Miles De A Haces Entonces Aquí Tenemos Una Serie De Eventos Algunos Que Ocurren Cada Dos Siglos Algunos Que Concurren Cada Decenas De Miles De Anos Que Concurren Todos Prácticamente De La fecha En la Cuarta Termina Simultáneamente La Cuenta Larga Y Al Mismo Tiene La Cuenta Larga Cuando yo Realicé Mi Primer Viaje A México En El A 2008 Tuvo Oportunidad De Reunirme Con Los Directivos En Una Local Gracias Alcana A Cuernavaca Llamada Huatepec Con Los Directivos De Una Llamada Universidad Nahuatl Nahuatl Es La Lengua Que Hablaban Los Antiguos Pueblos Nahuatl Los Que Habitaron Desde Sur De Estados Unidos Hasta Prácticamente Ecuador Esta Lengua Como El Hablar Arminoso Esa La Traducción Literal Era La Lengua Hablaba Por Toltecas Por Zapotecas Por Mellicas Por Nahuas Por Pueblos Que Habitaron Lo Que Después Se Conoció Como México Y Esta Universidad En Particular Busca Rescatar Ese Conocimiento A Citar Hablando Con La Directiva Con La De Cara Le Planeé Precisamente En Tietud Hablando Del 2012 Entonces Ella me Hacía Esta Observación Me Decía Gustavo Tomemos En Cuenta La Cuenta Corta De 52 Anos Que Termina En 2012 Bien ¿Cuándo Terminó La Cuenta Corta Ante Uno Hace La Que Dice 1960 Le Decía Esta Dama Se Acabó El Mundo Y No ¿Qué Pasó? Y Bueno Y Uno Empieza A Recordar Las Importantes La Década Del 60 El Movimiento Hipi Los El Surgimiento De Las Resistencias Armadas De Izquierdas En distintas Partes Del Mundo En el Centro De La Revolución Cubana En el 68 En Mayo Frances Y Entonces Me Llevaba La Atención A Este Punto Lo Que Ocurrió Fue El Comienzo De Un Cambio Social Lo Que Ocurrió Fue El Comienzo De Cambio Social Hubo Una Crisis Social Producto De Una Multitud De Crisis Individual De Personas Que Dijeron El Mundo Que Teníamos Hasta Los 50 El Mundo Inmediatamente Post Vérico De La Segunda Guerra Mundial No Lo Queremos Queremos Un Mundo Distinto Y Por Derecha O Por Izquierda Por Caminos Lícitos Y Ilícitos En Los 60 Se Buscó Un Mundo Distinto Los Sabemos Que En Una Década De Experimentación Literaria Social Espiritual La Década De La Dicación El Célvico De La Marihuana De La Droga De La Liberación Sexual Hubo Una Búsqueda De Cambio Podemos Discutir Aquí Si Cristalizó Bien O No Más O Menos O Si Fueron Búsquedas Correctas O Incorrectas Pero Es Un Tema De Debate En Los 60 Comenzó Una Década Lo Otro Sobre Lo Que Llaman La Tensión Es Que Los Cambios Más Fuertes Empezaron A Dispararse 7 8 Años Después De 1960 Es Cierto 67 68 69 Son Los No Provocan Cambios Instantáneos Sino Inician Procesos Que Duran 37 9 O Así Que Ya Podemos Tomar Una Primera Conclusión Sea Cual Sea El Efecto Del 21 De Diciembre El Efecto Real Lo Vamos A ver En Un Proceso Que Comenzará A fin De Este 2012 Pero Se Extenderá Hasta El 2019 O Hasta El 2020 Cubriendo Ese Período En el Cual Uno Empieza a Observar Que Ocurre Cos Ahora Obviamente Ustedes Se Pueden Preguntar Primero Pero Que Cosas Vamos A Observar La Médula De La Charla De Hoy Que Cosas Vamos A Observar Y Aquí Es Donde Cuando Empezamos Como Dijo La Señora A Repasar La Sabiduría No Las Profecías O Las Revelaciones La Sabiduría Que Dejaron Estas Culturas Ancestrales Empezamos Hablando Tiene Que Ver Básicamente Con En Primer Lugar El Despertar De Una Nueva Conciencia Que Trata De Revalorizar Los Valores Cotidianos De Esos Pueblos En Esos Momentos Esto Implica Necesariamente Que Hagamos El Es Es Fuerzo De Dejar A Un Lado Este Concepto De ¿Quién Se Acuerda De La Arquista Vigite ¿La Que Estar aquí? Ah Bueno ¿Se acuerda Como nos contaba La historia De la revista Vigite Era espantoso Siempre Los Blancos Con La Cruz Eran Los Buenos Y Los Indios Tenían Que Estar A De De Todos De 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 22 De 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 銀 2012 Es el comienzo de una nueva filosofía individual y colectiva de mundo. El individual subordinado al albedrío. Cada uno, cada una, el ingirá, optará por tomar o no esas alternativas, ejerciendo su albedrío. pero las oportunidades, la accesibilidad y hasta la necesidad de provocar cambios en uno mismo, en una misma van a ser mucho más importantes y socialmente, porque vamos camino a alcanzar lo que en sociología se llama una masa crítica de personas que creen y que piensan de determinada manera o lo que se conoce como la teoría del mono 100 la escucharon mencionar alguna vez la teoría del mono 100 fue propuesta por Gordón Reflores un monetólogo, un estudioso de la conducta animal quien decía que cuando se enseñaba en una comunidad de simios, de mono determinados hábitos cuando alcanzaba, estoy escuchando muchísimo el número 100, una colectividad así fuera de 200, 400 o 500 cuando alcanzaba prácticamente el centenar ya prácticamente se transformaba en un hábito automático para el resto de la comunidad esto se conoce como la teoría del mono 100 y entonces, lo que estamos observando es que vamos camino a que se produzca ese efecto bizarro a que haya una masa crítica en la humanidad de personas que cuestionan sistemas que realizan búsquedas personales o grupales de otra manera de ver las cosas que empiezan a observar con cierto escepticismo esta especie de discurso que baja desde las altas esferas sean estas educacionales, políticas o religiosas con el dedo levantado el índice ¿cómo tienen que hacer las cosas? y dicen, espera un poquito, yo voy a buscar mi propio camino por supuesto alguno de ustedes dirá, bueno, pero si trataba de la forma de pensar de pueblos supersticiosos, primitivos fíjate Gustavo, lo van a decir ustedes hasta qué punto era así que esta gente, sabemos que regresaba en sacrificios humanos para que el sol volviera a salir al otro día para que después del invierno llegara la primavera ¿cómo podemos tomar esas creencias tan primitivas y aplicarla a nuestra civilización tan tecnológica y cosmopolita? ahí está la historia contada por la revista Villi ellos jamás pensaban en esa manera miren, lo he descartado en otras conferencias y no voy a ponerlos ahora pero no existen evidencias científicas válidas que los sacrificios humanos entre mayas y los mal llamados aztecas ya decir, repito por qué mal llamados aztecas hayan existido existen los corrientes de pensamiento en realidad una que dice que realmente no existieron y otra que dice que algunos grupos mismos tardíamente digamos, casi a la llegada de los españoles malinterpretaron enseñanzas ancestrales y practicaron algunos sacrificios humanos en circunstancias muy particulares y que no tendrían nada que ver con lo que nos devuelve el cine, la literatura, la escuela cuando nos hablan de miles y miles de muertos permanentemente y una necesidad compulsiva de víctimas para hacer evidencias no existen evidencias, no las hay y en otros espacios, no va a ser este porque no quiero aburrirles hemos demostrado, no lo hemos demostrado hemos traído de las fuentes los argumentos y las evidencias en contrario de que se trata de una manipulación histórica para justificar el genocidio el latrocinio, el robo, las generaciones de la conquista pero aparte el argumento que dije antes si alguno de ustedes puede estar procesando en su cabecita ellos querían hacer los sacrificios porque temían que el sol no volviera al otro día que la primavera no siguiera al invierno se cae con un razonamiento muy elementario ¿estamos de acuerdo que realizaron calendarios exactísimos? sí, porque lo dicen hasta los mismos arqueólogos académicos calendarios que tienen diferencias de décimas de segundo con nuestros modernos sistemas de construcción de energía calentaria estamos de acuerdo que tenían tabulados anotados, registrados fenómenos astronómicos desde miles de años atrás aún antes de cuando se cree que existían como culturas organizadas hasta miles de años después ahora los mayas entre comillas desaparecieron alrededor del 600 de nuestra era pero dejaron por ejemplo clarísima descripción del eclipse último solar de hace unos días ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo entonces no es bastante obvio que si sabía determinar las estaciones con precisión que iba a haber un eclipse y después iba a haber otro lo cual significaba que en el primer eclipse el sol no desaparecía masticado por un demonio porque después había otro y otro y otro que podían determinar las estaciones con fechas exactas desde miles de años antes a miles de años después no tenían necesidad de hacer servicios humanos porque sabían que al otro día el sol aparecía otra vez sabían que la primavera iba a seguir año tras año tras año al invierno tenemos una especie de esquizofrenia cultural en la formación hay que darse cuenta porque es el único porqué que tenemos para empezar a pensar distinto que cuando uno va pasando por la vida y cree que piensa libremente sobre determinados temas y este comentario se puede aplicar a cualquier otro día de la vida desde la política al sexo desde la religión hasta la gastronomía pero digo hablemos de los pueblos antiguos cuando uno cree que piensa lo que quiere en realidad es inevitable por lo menos en una etapa estar condicionado socialmente y culturalmente desde la curva a la mayor parte de la gente tal vez ustedes si se observan en el espejo intelectual no lo ven así pero la mayor parte de la gente tiene una especie de esquizofrenia con los pueblos ancestrales reconocen por ejemplo que eran capaces de hacer grandes obras de ingeniería es decir los reconocen hábiles en cuestiones arquitectónicas tecnológicas matemáticas astronómicas pero los considera oligofrenicos en cuestiones religiosas y filosóficas a ver aquí es una violenta una violenta contradicción o eran lo suficientemente inteligentes y reflexivos para acometer grandes obras y al mismo tiempo plantearse cuestiones sobre naturalezas metafísicas de la vida o eran supersticiosos y no salieron de dentro de las cavernas pero no se sostiene que distintos pueblos en un enorme marco geográfico e histórico sean capaces como vamos a ver en las imágenes de obras que no pueden ser explicadas en términos de tecnología contemporánea lo cual es todo otro tema y al mismo tiempo para estar chicos de jardín de infantes creyendo cualquier mensaje de naturaleza pseudo-religios así que este argumento perdón en realidad este argumento de sacrificaban gente porque querían que el sol volviera el otro día no se sostiene ante la simple y real existencia de calendarios astrológicos absolutamente exactos ¿sí? no, lo único que me parece a mí que por ahí digamos que un desarrollo tecnológico no implica un desarrollo moral porque si no podríamos hablar de una sociedad filosóficamente correcta yo por ahí acotaría lo siguiente nos vamos a salir de temas pero yo hablaría de nuestra sociedad porque también está esto es una opinión muy personal por supuesto está como instalado esto de que nuestra sociedad es moralmente un desastre que todo tiempo pasado fue no, yo no digo eso pero Capoco me parece que sea y lo que de lo que yo estoy hablando no es de desarrollo moral estoy hablando de reflexión sobre las causas primeras de los fenómenos cósmicos lo cual es una cuestión tan científica como levantar una vida yo estoy hablando de la moral de estos pueblos no la estoy cuestionando no, pero vos decías el desarrollo tecnológico no significa desarrollo moral yo no hablé de desarrollo moral filosófico preguntas que se hacían o que se supone que se hacían sobre causas de los fenómenos que observaban y en eso claro evidentemente hay una correspondencia es decir si pueden resolver problemas de la historia podrían cuestionarse causas prácticas y naturales para los pueblos que sin duda sí lo proponía está también instalado este concepto de que eran politelistas todos estos pueblos tenían un montón de dioses y le hacían ofrendas a uno y le hacían ofrendas al otro y le hacían ofrendas al de más allá voy a hablar de uno en particular donde me he formado a lo largo de estos años en numerosos viajes a México la cultura condeólica les contaba mi primer viaje a México desde entonces todos los años viajo regularmente y fui iniciado en ciertas comunidades en México que se llaman precisamente calpunes como nuestro calpuni casa del fondo la palabra calpuni en náhuatl significa hermandad y remite a la idea de una hermandad de personas que transmite un conocimiento de sí cuando estaba siendo iniciado en un determinado calpuni el tlacaero o para basarlo a ver no tiene una traducción literal en castellano pero la idea sería el sumo sacerdote ¿no? el referente espiritual principal me pide por favor que siempre me hincapié en el concepto de que estos pueblos no eran politeístas eran absolutamente monoteístas chavos le dirán ustedes los libros de historia nos hablan de sus múltiples dioses texalcoátulos 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 ellos tienen un solo dios lo llamaban Ipaldemohána que significa aquello por lo que existimos y fíjense que concepto interesante ellos enseñaban decían Ipaldemohána es Impreal e Imanifestal para manifestarse en la naturaleza para actuar aquí producir el universo que conocemos se desdobla en una dualidad a esa dualidad se la llama Hometeo 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 en agua Teo esencia cósmica o semilla cósmica y decía y esto es ancestral se va transmitiendo oralmente desde hace más o menos tres mil años es lo que se llama Hometeo palabra de los encinos ellos decían Hometeo envió ser acción Hometeo desde lo masculino y femenino el frío y el calor la luz y la sombra porque todo lo que existe existe en ribu de opuestos que son complementarios esto lo encontramos en Oriente en el Tau como en los sectores de Ginella obviamente y este huevo Stratoly esta palabra de los ancestros continúa diciendo pero como Hometeo es una luz demasiado fuerte para el ser humano para iluminar a cada ser humano se desdobla en una cuadruplicidad esta cuadruplicidad esta cuadruplicidad se llama Quetzalcóatl y representa la inteligencia que es lo que nos diferencia de las demás seres del reino animal Teja de la hipoca que representa las fuerzas del inconsciente de la intrusión porque de qué te sirve ser inteligente si carecés de la intrusión Witzelopochtli que representa la voluntad porque de qué te sirve ser inteligente intuitivo o intuitiva si carecés de la fuerza o de la voluntad y Shifetotek que es la acción creativa porque de qué te sirve ser inteligente intuitivo intuitiva voluntarioso voluntariosa si no haces algo con eso si no transformás tú es un interesante enseñanza y acá una de estas semillas de estas esencias cósmicas la identificamos con una figura que es lo que uno ve en los glifos como Quetzalcóatl como Tecatlipoca como Witzelopochtli los españoles cuando llegan a América y ven a estos pueblos ellos los españoles interpretan adorando esas imágenes y dicen esos son sus dioses es como si creamos que un budista se contemplando un mandala está adorando a un dios de forma acercada ¿entienden la idea? el Quetzalcóatl que es 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 el Quetzalcóatl dirigían la imaginación hacia la esencia que se quería alimentar dentro del hombre sentimos esto pero lo que ocurre es que los españoles cristianos acostumbrados a la adoración de imágenes el Santito y la Santita la necesitará creían que lo que hacían los indígenas era lo mismo adorar una imagen sin entender que esa imagen era simplemente un punto focal para reflexionar sobre su propia la vida y después nos vendieron que eran primitivos supersticiosos e injustos los mismos pueblos primitivos que no lo cuenta Cortés que cuando se acercaban a hablar la gente del llano los indígenas del llano con los conquistadores españoles lo hacían siempre con los brazos llenos de flores y agachaban la cabeza junto a los españoles y depositaban el rostro sobre las flores y los españoles cuentan en sus crónicas y eso les causaba mucha gracia porque ahí evidentemente los estaban honrando presentándonos flores sin entender que los indígenas no hacían porque no soportaban el mal olor de los españoles que ustedes saben desde entonces se bañaban tres veces en la vida cuando nacían cuando se casaban y cuando morían entonces vamos a avanzar un poco ahora en qué nos quieren transmitir estos antiguos que los antiguos nos dicen en el fin de la cuenta larga y cuenta corta es decir en el comienzo de una nueva cuenta larga y cuenta corta las fuerzas cósmicas producto de todo lo que expliqué anteriormente comienzan a movilizar en nosotros no una transformación voy a hacer otra palabra una transmutación ¿saben lo que es transmutar? es un término que proviene de qué lenguaje del alquímico y que significa qué transformar algo de orden inferior en algo de orden inferior cada ciclo este ciclo que comienza el 21 de diciembre presenta la oportunidad individual y colectiva de poner en fuerza y en movimiento otra esencia yo les hablé de cuatro recién Quetzalcóatl de Cártel y Poca ¿se acuerdan? inteligencia intuición voluntad y acción creada cada cambio de ciclo presenta la oportunidad única de despertar de terminar decían ellos otra semilla cósmica de la gente esa semilla cósmica esa semilla cósmica se llama Tlaxolteotl y se traduce como la que come y suciera miren que se hagan interesante la que come y suciera porque Tlaxolteotl es la capacidad inata de cada ser humano de elegir de elegir esto no es algo que se imponga por imperio divino es una opción de transformar en nosotros lo negativo en posible lo malo en lo bueno evolucionar acceder elegir que debe ser que debe ser una elección ¿por qué? porque si se impone por mandato cósmico diríamos así está violando el principio más sagrado de la naturaleza humana que es el aprendizaje la capacidad de elegir pero lo que nos permiten estas enseñanzas es que con cada campo de estos ciclos se despierten nosotros individualmente y colectivamente nuestros Tlaxolteotl ¿entiendes la idea? es decir estos fenómenos cósmicos por correspondencia es decir despiertan disparan activan cada ser humano la capacidad de optar por el crecerismo que uno niegue realizarlo está en cada uno y cada una después de todas estas reflexiones decir ah todo es muy denso yo vuelvo a la mirra al paso y a la joda para la gente de afuera le digo mirra y cerveza paso cigarrilla y joda es bueno joda o bien decir o bien decir no estas fuerzas me da la oportunidad de darle a mi vida un sendón ¿cuáles son las herramientas? los toltecas los toltecas necesitan toda una historia aparte toda una conferencia aparte fueron un pueblo que tuvo dos grandes capitales la muy conocida Teotihuacán cerca de México de Efe y una segunda capital Tula un pueblo cerca de Puebla la palabra tolteca se traduce como sabio artista y fueron según ninguno de estos sabéis entender el édito del desarrollo tecnológico cultural y filosófico de los pueblos de Anacuas llamase Anacuas a una porción de territorio que va desde lo que es Arizona hoy en día en Estados Unidos hasta lo que es Nicaragua de hecho la palabra Nicaragua proviene del Náhuatl Nicaragua que significa hasta aquí llegaba el Anacuas hasta aquí llegaba el Anacuas que es como de Nicaragua deviene Nicaragua la palabra Nicaragua entonces los toltecas que fueron como yo digo previamente el foco de luz de todo ese sector ustedes dirán y los mayas si los mayas también pero yo les aseguro que los toltecas y un pueblo aún cronológicamente anterior los solnetas los fueron lo que pasa que los mayas como el Anacuas tienen muy buena creencia pero hay que hablar también de lo que es y no solo de lo que se ve los toltecas enseñan básicamente dos estrategias en estos tiempos de edad formularse ciertos principios todos los días básicamente cuatro y ya vamos a hablar y la práctica de ciertos tipos de terapias que ellos conocían con el nombre de temas cales la palabra temas cal está formada por la contracción de dos palabras en agua temas vapor cal cal y casa casas de vapor alguien dirá baño sauna y ese es el momento donde a mi se me paran los pocos pelos que me quedan porque digo no tratar de baño sauna a un temas cal es denigrar es una ceremonia de la que después les voy a hablar un poco que ya decía o lo aplicamos al lenguaje no te preocupes si vos tenés cuatro actitudes todos los días unas cuatro actitudes todos los días tu transformación se produce y una vez que comienza a generarse ya después si lo podés regresar con la clase ¿cuáles son estas cuatro actitudes diarias que hay que obligarse a respetar? primero el valor de la palabra lo absoluto para estos pueblos era la palabra nada podía tener más valor que la palabra así estuviera en riesgo la propia economía la propia vida la seguridad propia de los seres queridos la palabra supera cualquier otra exigencia condición número uno hay algunos autores inclusive sostienen que ellos creían que esto solo bastaba para construir un mundo mejor el segundo principio que uno tiene que alimentar todos los días entender que uno no es responsable de las consecuencias de las propias acciones uno solo es responsable de sus acciones que no es lo mismo a ver si entiende la diferencia yo cito un ejemplo que me ocurrió con una persona que me vino a consultar por este tema hace unos cuantos meses esta persona había tenido en el año previo al 2002 comercio una búsqueda en el 2002 saben lo que pasó obviamente que pasaron los años y entonces tuvo la idea de ponérmame en su tienda ponérmame en su tienda cuando lo conversas con su familia la familia siempre no te rehesa ni siempre a casa como la vez pasada entonces esta señora me plantea esta inquietud no, ¿qué hago? entonces yo le siento observación perdón si fracasas como la vez pasada vos no fracasaste uno no es medio de las consecuencias de sus acciones si yo estaba en un comercio poniendo lo mejor de mí buscando la mejor calidad de servicio y de producto dedicándome con inteligencia y un día en el país deciden cambiar la regla de juego económico de un plumazo y yo tengo que cerrar es mi fracaso esa consecuencia es mi responsabilidad ¿no? mi responsabilidad es la mejor calidad de servicio el mejor precio la mejor mercadería la mejor atención y todos los detalles íntimos de la instalación de un comercio entonces distinguir claramente somos responsables de nuestras acciones no de las consecuencias de nuestras acciones yo soy responsable de transmitirles esta información de este conocimiento de la mejor manera dulce ahora ¿qué hagan ustedes después con todo esto? es un problema de cada uno y cada uno el tercer principio es respetar el actual impecable ¿qué significa el actual impecable? que poner el alma poner la mente poner el corazón en cada acción de la vida que se te cumplió y el cuarto principio resumido en la frase Ilrakesh Hanakel yo soy tu otro tú si te daño me daño si me dañas te dañas así pensaba y claro Lidia me preguntaba si eran tantos filosóficos si tenían tanta tecnología si eran tan sabios ¿por qué terminaron como terminaron? ¿por qué los arrasaron los españoles? porque los pueblos ancestrales eran muy superiores en el mismo momento histórico a los europeos en astronomía en tecnología en medicina ustedes saben que mayas y toltecas realizaban por ejemplo extirpación de tumores cerebrales con una sobrevivencia del 85 o 90% de los pacientes algo que recién se pudo alcanzar en el principio eran superiores en casi todo menos en una disciplina ¿en cuál? usted no ha dicho nada simplemente la victoria en el más mundo no del más alto entonces algo que va a ocurrir de hecho ya está ocurrido y lo vamos a ver lo vamos a seguir viendo en 7, 8, 9 años es esto que estoy señalando el redespertar y el aplicar estas enseñanzas ancestrales que trascenden lo meramente individual una de las significaciones que se estudió en el centro en México tenía que ver por ejemplo con la organización social de estos grupos que estaban organizados de una manera no voy a dar una clase de socioeconomía ahora pero la idea es que el sistema de redistribución impositiva que tenían las distintas aldeas y pueblos para decirlo de esta manera en esas culturas era absolutamente eficiente mucho más eficiente que las que tenemos hoy en día y una de las cosas que estoy trabajando con otros colegas es tratar de difundir este conocimiento a ver si a alguno de los cráneos de nuestra política se le ocurre entender que las cosas podrían funcionar de otra manera es decir estos conocimientos le sirven no solo al individuo le sirven al medio social pero además trasciende lo social y provoca otro tipo de efectos porque precisamente de lo que estamos hablando en este comienzo ya no me gusta decir fin de cuenta larga y cuenta corta comienzo de nueva cuenta larga y comienzo de nueva cuenta corta tiene que ver con una frase que también transmitíamos así pero es que decía cuando comience una nueva cuenta larga ahora comenzará a correrse el velo entre los mundos comenzará a correrse el velo entre los mundos ¿qué nos quisieron decir con ellos? mi opinión personal fruto de mis respiraciones de campo y demás es que comenzaremos a tener evidencias cada vez más contundentes y cotidianas aunque escape la común de la gente de que existen otros universos paralelos a este y en esos universos o dimensiones paralelos existen entidades inteligentes en proceso de contacto con nosotros voy a mostrar algunas rápidas evidencias de que se pasen ustedes pueden decirme Gustavo pero eso es fantástico si es que es cierto ¿cómo no se sabe masivamente? porque el viejo sistema de cosas hace lo imposible más allá de lo posible para retrasar todos estos cambios porque es evidente que el viejo sistema de cosas tipo el sistema económico imperialista político dominante en los últimos 400 años se cae como una piedra si de pronto las sociedades comienzan a decir hay toda la manera de ver las cosas entonces a través primero a través del periodismo recordemos que la manipulación de la sociedad siempre se hizo a través del control de determinados ámbitos en el siglo XIX era el control de lo mecánico industrial en el siglo XX de lo militar de lo químico de lo farmacéutico y lo que estamos viendo ahora de lo comunicacional la manera a ver yo a veces digo que lamentablemente en algunos aspectos los esclavos romanos estaban en posición ventajosa con respecto a nosotros porque ellos sabían que eran y nosotros nosotros me incluyo estamos manipulados y condicionados a un sistema de control donde nuestras elecciones no son libres donde hacemos muchas veces las cosas porque es lo que se espera porque es lo que nos dijeron que teníamos que hacer y poco un ejemplo muy tonto sin que entremos en debates estériles por el momento la vacunación de nuestros hijos todos cumplimos las vacunas que nos piden para que los chicos vayan a la escuela porque tienen que ir con la libreta de sanidad sellada y firmada porque estamos seguros de lo que estamos haciendo y hay que hacer y si me equivoco y en él se pesca algo gripe A ¿se acuerdan? H1N1 compramos a quienes que tienen y en otros países millones de dosis prácticamente se la impusieron obligatoriamente a empleados públicos fuerzas de seguridad la gente desesperada y uno le dio a los prospectos y me daba ganas de agarrar la gripe de las consecuencias colaterales no sé si usted lo le dio de parálisis cerebral hasta malformaciones congénitas en la de la PROE en el caso de mujeres que quedan embarazadas no estando embarazadas como se la dan que quedan embarazadas en un periodo de dos años después de darse la vacuna y todos los años a los chicos y a los ancianos darte la vacuna contra la gripe tenemos el estar de que la persona vaya a la farmacia y compre la vacuna ¿dónde está el negocio? que el Estado compra millones de dosis de una vacuna que no sirve ¿por qué no sirve? porque la gripe tú no sabes que la está a los chicos de secundario muta de año en año por lo tanto cuando ustedes se dan la vacuna de marzo del 2013 o en abril del 2013 se están dando la específica para el año 2012 a ver si se entiende ¿se da una vacuna que no le sirve? pasa mucho y no me perdón no me quiero ir por la rama porque el tema da para un tema lo que quiero sintetizar es eso estamos siendo manipulados y este sistema que le conviene que pensemos de determinada manera o mejor dicho que le conviene que no pensemos no le interesa este individualismo que puede surgir de estas reflexiones un individualismo que lleve a la gente a decir a ver pero entonces tan sencillo como que la oportunidad de crecer espiritualmente de evolucionar de trascender de desarrollar mi potencial está en mí no necesito intermediarios no necesito comisionistas de Dios ¿saben de lo que estoy hablando? no necesito iglesias puedo necesitar religiones es decir dogmas conceptos educadores humanos pero no necesito quienes venían las cosas que tienen que hacer de esta manera y con respecto a la formación de mis hijos entonces ¿hasta qué punto tengo la obligación de aceptar que mis hijos se formen con un sistema que nos castra en esta vida? ahora si a uno lo que le preocupa es el que dirá y al respetar las normas sociales eso es también un elemento pero la oportunidad que provoca este cambio de cuenta larga lleva a despertar y darnos la ocasión los ejemplos las oportunidades para que cada uno cada uno diga y si lo veo de otra manera por eso también es el periodo de proceso de adaptación al cambio de esos años porque lógicamente las viejas fuerzas tratan de resistir este cambio en Pachicuil ¿sí? siempre marcaste y el señor explicaste bastante claro es que hay una fuerza una ideología una planificación para que ciertas cosas no accedamos no las volvemos ¿quiénes son? o sea hay una fuerza a través de esa fuerza hay una intención a través de esa intención hay un ser como un mundo de seres ¿quiénes son? lo voy a decir así ¿por qué quieren que se sorprendieron? que bueno ese es el problema si repreguntamos lo que yo voy a decir ahora si repreguntamos lo que yo voy a decir ahora las obviedades de museo nos echan porque nos cargan a las dos de la mañana en el momento entonces lo voy a lo estoy evadiendo la pregunta pero no quiero salir de la vía de la vía un grupo de doscientas familias empalentadas entre sí o sea niñamente por alianzas económicas o matrimonios que se hacen por lo menos trescientos igualdarios y tal vez más son los que más de la vida donde todos los presidentes todos los dictadores son gerentes puestos a reo digamos así por una democracia que me da había dicho antes y no quiero olvidar de repartir este concepto dije en un momento cuando ustedes hablé de los mal llamados aztecas ¿recuerdan? ustedes miran Gustavo pero mal llamados ¿por qué? y además si están mal llamados ¿por qué fue el título de la conferencia? bueno para que la gente casi se tenga un poco de idea de que se trataba pero la palabra azteca en realidad es una palabra que no debería ser el que habla porque los aztecas nunca existieron ¿qué quiero decir con que nunca existieron? la cualquier diccionario la Wikipedia nos dice que se llamaban aztecas porque habría sido un grupo de tribus que habrían emigrado un lugar imaginario llamado Aztlán etcétera 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 miren si vivían en un lugar llamado Aztlán se habrían llamado plecanetas nunca aztecas los aztecas la palabra azteca aparece por primera vez en un registro espiritual en el año 1801 como una forma despectiva de referirse a los mellicas es decir los aztecas desde lo que conocemos decirles aztecas era como decirles a nuestros com de chapo parte de formosa tobas no sé si ustedes saben que tobas es un instrumento de testigo toba en lengua com significa tiglo de mierda por eso la forma correcta es com o decirle come chingones a los genios camiados la palabra come chingón en realidad era la forma despectiva de los enemigos para referirse a bichos que vivían bajo el suelo como las vizcachas y las ratas la etnia en el pueblo se llamaban genia camiada entonces por eso no empleamos el término azteca le usamos el término mellicas que es el término correcto y bien como les decía estos pueblos sí yo ya no digo nada pero quiero decir pero quiero decir una cosa se ha realizado la mujer de la idea se ha realizado la para la se ha realizado la con bolsa la mujer de noche hay otras muchas de ese tipo se la han desvalidado gracias a las personas se le van a desvalidar y se radicaron esas y aparecieron un montón de los términos del mundo claro lo que quiero decir es que para que no se vaya a salir de acá por el día de hoy por el día de hoy por favor no tampoco fue esa mi intención planteé mi pintura además es una decisión personal además señora nadie va a ser nada por el hecho que yo lo diga lo que quiero llegar es se han erradicado enfermedades y han aparecido un montón de cuadros patológicos en el mercado de salud bueno continuamos entonces sintetizar estos pueblos nos decían viene el fin de una cuenta grande una cuenta corta comienza una nueva cuenta grande una cuenta corta es la oportunidad para que cada uno cada una busque primero su despertar y su interior como ellos decían nosotros humildemente proponemos dos cosas que es de hecho lo que proponemos digamos a la gente que se acerca a nuestro grupo a casa del cóndor lo que queremos hacer es simplemente poner en práctica estas enseñanzas primero el discutir el debatir el agresar y el aplicar estos cuatro principios que les hablábamos y dicen el ámbito adecuado para trabajar y hacer terminar esas semillas que duermen esas semillas cósmicas que duermen cada ser humano son los temas cales palabras que yo empleo en un momento básicamente el tema cal es una construcción que puede ser de caña o mantas puede ser de material un híbrido de forma hemisférica porque simboliza el vientre de la madre tierra dentro de la cual se van ingresando a una inscripción muy somera piedras calentadas al fuego en número creciente dependiendo de que tipo de temas caen y quienes son los participantes ingresamos al interior del mismo nos ubicamos alrededor de las piedras y con una especie de té preparado con hierbas medicinales se van arrojando sobre las rocas obviamente hay contacto con la roca y se vaporiza con lo cual empieza a aumentar la temperatura y la humedad y empezamos a transpirar que es un montón durante toda la sesión se realiza una ceremonia este es el punto que distingue el tema calo y se dice que va a usar es un espacio es un ámbito sagrado dentro del cual se realiza una ceremonia la ceremonia tiene que ver con conectar a la persona con sus esencias y vivificarlas es decir despertarlas activarlas mediante la meditación y los cánticos algunos en castellano otros en náhuatl en el idioma ancestral que se realiza durante ese tema es una experiencia gratificante en muchos sentidos ustedes saben que la intensa sudorinvación en condiciones controladas es por definición de la naturaleza el cuerpo se desintoxica eliminan toxinas que es un contenido pero lo que es más interesante eliminamos toxinas de la mente o como decían los ancestros eliminamos los males del espíritu yo siempre transmito la enseñanza de un jefe indígena que enseñándome a guiar temascales guiar o correr temascales es dirigir un temascal él me decía en su dialento yo lo paso al castellano cotidiano me decía de la misma manera que el temascal tu cuerpo elimina toxinas con la transpiración pero esa transpiración sale de las capas más profundas de tu piel pero para salir de las capas más profundas tiene que pasar por los poros de tu piel tu mente también se elimina toxinas las toxinas de tu mente son tus pies pero esas toxinas tienen que pasar por la piel de tu mente que es tu consciencia tienes que darte cuenta de que viaje tienes tu lado y esta es una experiencia muy aleccionadora ¿por qué? porque en el proceso de la ceremonia uno va enfrentando y si me permite la metáfora soltando aquellas cosas que le generan miedo y empiezo a descubrir que la capacidad de crecimiento personal no está limitada como siempre creí por lo que dice el jefe por lo que dice el ministro de economía por lo que dispone el intendente de mi familia que si algo me limitaba si algo me cerraba el camino era yo mismo y por eso los acentos decían la práctica del temascar va liberando tu guerrero interno que no es la capacidad de arruinarle la salud al vecino sino de vencer al peor enemigo que es aquel que muerme adentro de los otros mis por eso nosotros muy periódicamente cada 15 días lo vamos a hacer ahora la semana que viene lo hacemos también para el 21 de diciembre realizamos temas caras para que la gente tenga la oportunidad con todo respeto para nosotros nosotros también poder trabajar estas limitaciones que nos impiden nuestro crecimiento desde adentro hacia afuera porque veo que tenemos como un instalado socialmente esto de que las cosas tienen que cambiar de afuera hacia adentro lo que enseña la práctica ceremonialmente es más caro en esto los ancestros tenían todo la razón es que el crecimiento y la superación no depende de la fuera nace de adentro hacia afuera cuando uno va soltando con la transpiración sus miedos más profundos yo les quiero mostrar ahora una serie de imágenes si a ustedes les parece bien que las quiero presentar desde el día de este lugar hay dos ítems que voy a hacer especiales una afirmación que hizo el arcada de unas setas de asombro de conciertos cuando dije una de las características de este proceso que comienza ahora tiene que ver con que en recuperar esta francia es que dice comienza a correrse el velo entre los niños a esa interpretación personal recuerda mi interpretación es que comenzaremos a encontrar evidencias cada vez más frecuentes de entidades inteligentes de otros planos de otros universos paralelos de otras dimensiones que comienzan a interactuar con nosotros vamos a ver algunas de esas y luego también quiero mostrarles una serie de imágenes de los viajes que hemos hecho con mi cosa con Mariela por México por Perú concretamente algunos también por Bolivia donde quiero que observen la maravilla tecnológica algunas de esta escasez de estos pueblos y el sustrato espiritual de esas maravillas que me lo han hecho y se hagan estas preguntas esto es lo que nos legan estos pueblos la enseñanza la advertencia la oportunidad de que con el comienzo de una nueva cuenta larga y de una nueva cuenta corta tenemos la oportunidad de cambiar trabajando sus enseñanzas esto que vamos a ver me acabo con un niño ¿no? me ratifica o rectifica esa presunción ¿puede el pueblo que hizo eso ser supersticioso como dije al principio de la charla y absolutamente divagante en lo otro? ¿o el pueblo que hizo esto que vamos a ver siendo capaz de hacer y en muchos casos no pudiéndose invitar por nuestra tecnología contemporánea sin duda tenía bastante claro que lo otro que nos le daba es absolutamente cierto y aportable ¿se entiende la idea? bien vamos a ver entonces bien si me ha puesto el saludo y ahí es el logo de nuestro de nuestro cálculo cuando ustedes ingresaron los chicos los cuatro tenemos más cera que las tigas les tienen que hablar de un folleto donde tienen más información los tienen un folletito que es igual que está con una foto que quizás no entienda la foto de carácter digamos que está acordada que es del interior que es del marcar hacia afuera bueno ahí tienen más información y datos que contar bien este es ciberpensivo educativo el ejemplo crítico del calendario maya donde las dos cuentas la cuenta larga y la cuenta corta se superpore entre si cualquiera que haya leído sobre el calendario maya lo tiene que hablar de famoso solquín de marcar pero este no está conocido este es un calendario que se encontró en el Codicantia el Codicantia era el templo personal del Inca es decir del emperador del Tahuantizuyo del Imperio Inca en Búzco esto ustedes ven es una reproducción de un calendario de oro el calendario de oro se copió y después el tiempo de la conquista se fundió obviamente por ser de oro que esto es muy importante reproduce exactamente los mismos ciclos el hecho de englobar en el mismo concepto Tolteca Mayas e Incas no es el mismo porque todos desde el año 650 de nuestra era compartían exactamente el mismo calendario en el estado de Morelos en México existe un ciclo arqueológico fantástico que se conoce con el nombre de Xochicalco Xochicalco en lengua náhuatl significa lugar donde se florece no porque crezca plantitas y florecitas sino porque es el lugar donde florecía el pino porque de hecho Xochicalco era una ciudad universitaria como la llamaríamos hoy en día Xochicalco tiene un sinnúmero de maravillas pero yo les cuento una y esto es un hecho histórico en el año 650 en ese lugar se reunieron sabios de el Anahuac recuerda todo el índice geográfico de Arizona a Nicaragua y del Tawantinsuyo ¿qué era el Tawantinsuyo? el imperio indio Tawantinsuyo significa las cuatro regiones del mundo y era el imperio que se diría desde Ecuador hasta la provincia de Córdoba en nuestro país en el 650 se reunieron sabios en una especie de congreso paramericano para unificar calendarios se pusieron de acuerdo en dos conceptos básicos ciclos de 52 años y ajustar el calendario religioso a periodos de 260 días que es la revolución del planeta Venus por eso es tan importante Venus el planeta Venus tanto en las culturas del norte como en las culturas del norte tomen en cuenta esto en una época 650 de nuestra época en una época en que ni siquiera había comenzado o estaba comenzando la baja edad media en Europa en un tiempo donde en Europa la cultura popular hacía pensar que el mundo terminaba unos kilómetros más allá y donde la gente nacía y moría en su aldea sin haber salido nunca viajaron a un punto en México sabios de todo el continente americano lo cual implica que había todo un tráfico cultural previo que permitió la organización de ese permítanme explicar el nombre de ese congreso paramericano empiezan a tomar en cuenta la dimensión cultural de la que estamos hablando gente que se movilizó de lo que hoy es Perú de lo que hoy es Bolivia hasta México caminando por vía rarítima como ustedes quieran con el tiempo y la intención necesaria para reunirse solo para unificar calentarios hablamos de grupos culturales aislados que nada sabían de que sí sino de todo un movimiento cultural panamericano muy previo a la llegada de los contestadores de hecho en Náhuatl existe un término paramédica la palabra de Sanchitlán que demuestra que hablaba como Rami Sanchitlán hablaba de todo un continente le daban un nombre porque de repente sabían lo que era lo habían recorrido o lo conocían bueno vamos a preguntar la misma característica bien es una ilustración de la alineación planetaria que va a producirse el 21 de diciembre y aquí tienen el ejemplo de la alineación del plano de nuestro sistema solar perpendicular al plano de la vía larga esto no es una gráfica apócrita como ven respetando las imágenes el crédito de la inflación pertenece a la NASA es decir esto es lo que va a ocurrir el 21 de diciembre sumado a los dos eventos astronómicos que la existiría anterior ¿por qué hago tanta tanta insistencia en estos eventos astronómicos? porque tenemos que darnos cuenta que no es obcioso suponer que todos los planetas y todos los cuerpos esterales pero hablemos de nosotros en particular vamos a estar sometidos a campos energéticos a tensiones gravitatorias muy particulares no sé si decir muy fuertes pero muy particulares en esa confluencia astronómica siendo inevitable así que algún tipo de efecto produzca en los grados yo les había dicho que les iba a mostrar algunas evidencias desde que comienza a correr el cerebrero entre los distintos puntos ¿recuerdan? bien ¿y cuáles son para mí las evidencias? estas imágenes que vamos a ver ahora ¿saben lo que son? estos son los llamados tránsiles o agrogramas o agroclipos o círculos de la cosita es un fenómeno que comenzó en los años 80 a producirse temporádicamente en la campilla inglesa y en Francia y luego comenzó a derramarse por otros países hasta que no ocurre perfectamente en todo una mañana en un campo sembrado de trigo de maíz de sollo de lo que fuera empiezan a aparecer estas gigantescas imágenes trazadas con precisión geográfica en algún momento especialmente cuando el fenómeno no había trascendido tanto en territorio británico aparecieron un par de ancianos diciendo que los fabricaban ellos para hacer una broma y tenemos un ejemplo de la manipulación periodística ¿la manipulación periodística qué? ante dos personas que dicen ah, esto lo hicimos nosotros con unas tablas y con unas obras cubre eso era difusión mundial después cuando le piden por favor a esta gente que haga uno de estos agrogramos hace realmente una cosa espantosa pero instala mediáticamente en los medios periodísticos pero también en la sociedad la idea esto es lo que se llama la ingeniería social un medio es una idea instalada cuyas fuentes o no conocemos o no chequeamos instala en medio de que estos son fraudes que hacen un grupo de bromistas que no tienen nada mejor de eso es cierto sí que algunos agrogramos han sido producidos por los otros pero es tan evidente la diferencia entre los que producen los bromistas de los que están producidos por algún tipo de inteligencia normal yo estoy seleccionado de centenares de imágenes que tengo seleccioné unos pocos para mostrarles que puede fácilmente marcarse esta diferencia ¿cuál es el origen? en un principio se le echó la culpa a los hombres pero vieron que en nuestra sociedad cualquier cosa rara que pasa por ahí le echa la culpa a los hombres como en algún caso se había visto luces no identificadas de la cercanía en donde se habían producido los agrogramos la prensa le echó la culpa a los hombres como le echa la culpa a los hombres de las mutilaciones de ganas de un montón de otros hombres cuando el fenómeno empezó a concretizarse especialmente no solo el implicado de los diseños sino la riqueza simbólica es decir estos no son dibujos meramente arreglíficos en todos los casos hay desde el que vimos antes una representación bidimensional de la alineación planetaria del 21 de diciembre del 2012 hasta ecuaciones algebraicas expresadas geométricamente uno se da cuenta que por un montón de razones esto no puede ser atribuido a naves extraterrestres que se dedican a digamos a ver a disfrutar así de las obras pictóricas en la noche portada entonces empezaron a surgir otras hipótesis especialmente dos hay una en particular que ha tenido también bastante prensa que dice que sería como una especie de reclamo de atención de nuestro propio planeta los defensores de esta teoría llaman a la tierra Gaia Gaia es un concepto que dice que el planeta no es un cuerpo astronómico digamos material pero simplemente rocoso geológico sino es un ser vivo por su propia naturaleza y los defensores de la hipótesis Gaia sugieren que Gaia si tiene cierta si es un ser vivo tiene cierto grado de conciencia y se expresa en este tipo de gráficos uno también tiene derecho a preguntarse por qué estos gráficos no aparecieron durante toda la vida de Gaia es decir desde hace centenares o mil años de hoy y aquí aparece la tercera hipótesis la tercera hipótesis que nos dice y es por la que yo particularmente encuentro mayor actividad que desde un plan universo o dimensión paralelo al nuestro pero coexistente en otro nivel migratorio con el nuestro están tratando de comunicarse con nosotros y la forma de hacerlo es a través de expresiones simbólicas que sean claramente evidentes y visibles para nuestra cultura la línea de las ¿puedo hacer algo parecido? no la línea de Nazca primero la línea de Nazca se sabe perfectamente cómo está hecha la línea de Nazca es una superficie desértica pero rígida cubierta de arenista lo que hicieron los Nazcas lo que vamos a discutir es por qué lo hicieron que es otro tema pero los Nazca lo que hicieron fue despejar la arenista y dejar libre la parte más clara interior como el Nazca nunca llueve pero nunca llueve y no hay viento vos trazás una línea 200 años después la línea quedó marcando hoy pero la dimensión es más gigante ¿podría decir realmente? totalmente por eso dije podemos discutir para qué lo hicieron también podría decir eso que lo hizo el ser humano tranquilamente pero el Nazca lo hicieron ¿listo? pero la diferencia es listo hoy a las 8 de la noche en el estado y mañana a las 6 de la mañana la aparición y no tiene que ver solo con lo intrincable del mundo con el enorme carácter del mundo con la complejidad simbólica del mundo con el hecho de que en campos que están siendo vigilados pues realmente cuando en un campo aparece un aerograma poco después aparece otro ¿no? entonces se establecen guardias y pese a las guardias no aparece nadie que lo detecte sino con esto hay una clara distinción entre los aerogramas verdaderos y los falsos fíjense en algunos los tallos en los verdaderos los tallos están doblados sin romperse y es más en algunos casos están pinchados como si hubiera herido la salvia dentro del tallo en los falsos el tallo está migrado porque directamente que lo hicieron en ese caso humano lo fueron apretando el acabado de los diseños en los verdaderos siempre es perfecto y regular en los falsos en los verdaderos hay alteraciones del campo electromagnético magnético y eléctrico en los falsos nunca hay después en los verdaderos nunca aparecen pisadas y señales de tata que sirvan para tirar líneas y hacer dibujos siempre aparecen en los en los falsos y otro que no voy a seguir apubriéndolos pero ven que hay marcadas diferencias es decir la afirmación de bueno el resto pudieron haber los humanos es factible el punto es sobreviven al análisis ¿entienden? porque cuando en una programa encontramos muchos de los detalles de la columna de la derecha concluimos es falso pero si encontramos los detalles de la columna del centro no hay explicación humana no hay explicación humana para poder tumbar a ver una amplia banda de detalles en un conforme a geométrica perfecta sin que ver ningún esto esta gráfica tiene que ver con entender cómo es el proceso que se desplaza en cada uno de nosotros o colectivamente a partir de esta nueva puesta de arte porque así funciona básicamente tanto en nuestra psicología como en la psicología social tenemos determinadas ideas que son las que le digo yo tomo esta idea o no la tomo cuando sostengo esta idea estructura y fortalece una determinada creencia estas creencias condicionan mi comportamiento y mi comportamiento condiciona mi comportamiento el cambio social se produce a partir de la opción de cada uno de aplicar este diagrama excelente a partir de la nueva puesta y esta es la estructura que trata de imponer el sistema del cual estábamos hablando antes y yo quería evitar este medio porque es un tema apasionante por sí mismo que además está dentro de la conferencia el sistema que dice básicamente que que necesitan en el extremo de la pirámide del poder social no quieren cambiar quienes estamos generalmente abajo no sabemos cómo cambiar y quienes están atrapados en el medio no pueden cambiar el condicionamiento del viejo sistema trata de mantener esta pirámide los que están en el poder dicen no quiero no me sirve no me conviene la masa ni enterada de esto que estamos hablando no ponos por lo tanto no puede optar y hay una franja cada uno sabrá donde la gente está el zapato y donde cae que dice ay yo quisiera yo ya sé pero no puedo papito reunido con un grupo de representantes del pueblo maya precisamente en el Congreso de Culturas Ancestrales que se celebró en México desde en noviembre del año pasado con los grupos compañeras ahí estamos haciendo en el sentido de forma ceremonial es un encuentro donde aparentemente se va a hacer pronto la segunda emisión y vamos a andar de vuelta es una reconstrucción de dictada una típica ciudad maya que era un ideal de la magnificencia por ahí que era el Congreso que les contaba antes en una de mis posiciones y ahí está en Tijuana por la costa muy cerca del lado que es Tijuquistaca donde se encuentra una cultura llamada la cultura de Tijuana que no tiene nada que ver con los cintas es enormemente anterior pero nos negó el mismo conocimiento desde que vamos al lado de acá la famosa Puerta del Sol me la he visto muchas veces el friso en la parte superior muestra a Inquiliracocha el frioso Sol como lo traducen los arqueólogos y alrededor un calendario un calendario venusivo esto se relaciona con la observación que yo hice antes de la importancia dada a Venus en esta cultura bueno es que ese efecto del Coricancha les había comentado el público en el Coricancha hay una miren este detalle fíjense este precioso uno cuando habla de las maravillas tecnológicas está pensando en las grandes tirancias y las grandes construcciones es cierto pero usted en este detalle lo van a ver después en varias fotografías trabajaba en la piedra con un preciosísimo mimético y matemático esta es una pared del Coricancha y esa especie de trapecio que ustedes ven en el medio ven tiene un centímetro de largo es decir en la piedra le quedó una irregularidad y los tipos tallaron una roca de 50 centímetros de profundidad pero un centímetro de grosor para que calzara exactamente en ese templo empiecen a tomar conciencia de lo que es que es en este templo precisamente se encuentra este pasadizo este pasadizo que está ilustrado al fondo con una imagen de la Vía Láctea imagino temporal ¿no? por supuesto ¿por qué? porque este pasadizo según el pensamiento inca se alineaba con el centro de la galaxia ven como se repite aquí lo que hemos generado para mayas lo que hemos generado para corticas este concepto de los alineamientos cósmicos este corredor estaba alineado con el centro de la galaxia que por supuesto tenía una importancia sin emocionar o no enorme pero esto es el exterior de Policarica el templo son todos estos muros que ustedes ven abajo este es un jardín donde los historiadores dicen que tenían toda la flora y fauna de la región reproducida en oro y plata y hasta insectos de oro que cuando se los arrojaba al viento caían alirteando sus alas y sobre el templo los españoles concluyeron un monumento francisco esta es la plaza de armas en Cusco el oblico del mundo esto es parte de las calles de Cusco todo lo que ven abajo el muro de roca es inca original todo lo que ven aquí la construcción colonial la gente de Cusco le dice que hasta ahí cuando termina el muro era construcción de los incas y de ahí comenzaron a construir los inca bases acá tienen otra nuestra de la secuela de Cusco bien a lo que voy a hacer claramente el muro el muro tiene una particular los muros de Cusco tiene una particular tiene una inclinación de exactamente 13 grados ¿para qué deberían ustedes? para que sean absolutamente antisíclicos en todos los terribles terremotos que han venido de la región jamás con la construcción pública y toda la construcción colonial moderna se cayeron como castillos de la iglesia en todos los muros incaídos está calculado 13 grados de inclinación de los muros para que sean perfectamente índices la mano de mi mujer muestra el instastre de dos piedras en los muros no pasa una hoja de papel que no usaban la camasa no usaban el concreto están simplemente apoyadas por contacto pero miren la perfección de la terminación vamos a ver unos casos más sobre T como esta la famosa piedra de los doce ángulos llamada así porque tiene precisamente doce ángulos en el tal tres perfecto y vamos a ver en otras imágenes ejemplos de este tipo que es cerdo esto es Satsahuama muy cerca de una fortaleza dicen algunos templos dicen otros nadie sabe para que se hizo Satsahuama pero miren el tamaño de esas piedras ahí encuentran ustedes bloques de 400 toneladas que no fueron tallados en el lugar fueron transportados de carteras que están a kilómetros pero vamos a ver todavía casos mayores esta es otra vista de Satsahuama Machu Picchu conocen ustedes el imagen otra vista de Machu Picchu donde encontramos también algunas bellezas como esto se conoce como la piedra se encuentra cerca de Machu Picchu de lo que se llama el pie pro del sol es una piedra ronoidal ¿la ven? lo primero que llama la atención cuando uno se ubica frente a la piedra digamos donde está esta persona a la izquierda es que reproduce en la roca la disposición exacta de las cuatro estrellas de la fruta del sol es decir la distancia relativa entre los ángulos corresponde exactamente a la distancia relativa que uno observa a las estrellas de la roca pero no es la brújula colocada en la rica la roca de la brújula tiene su nombre por el tiempo porque el eje longitudinal de esta reproducción de la roca del sur marca con exactitud milimétrica el norte sur terreno el tiempo se lo cual vuelve a decirlo que no tenía brújula es una brújula pero es perfecta la alineación de la bruja de la brújula con la línea hipotética que pasa por la fuente de agua en Machu Picchu que todavía sigue cumpliendo su función por más de 500 años esto se encuentra junto a lo que se conoce como el mausoleo real que con todo el rejuego el mausoleo no tenía nada y sí quizás otros filas que suponemos que pueden tener que ver con la iniciación en algún tipo de orden esotérica primordial de esos pueblos observen el trabajo de las piedras entre estas dos rocas naturales realmente parece que fueron de plastilina ¿verdad? se hubieran hecho de cerámica a la medida del lugar que tienen es realmente maravilloso ese trabajo y de esos los ejemplos vuelven esto se encuentra en Pochata y Tango otro centro ceremonial importantísimo de los cuales quiero mostrar los dos quiero que observemos estas son terrazas en las cuales el valle es agrado tinta uno encuentra decenas y decenas de kilómetros las terrazas son muros de pinta de piedra apilada rellenos con tierra de 2, 3 hasta 40 niveles a lo largo de decenas de kilómetros estos son realmente para sembradinos para evitar la erosión con las lluvias y demás ¿por qué? ¿cómo estás fotografiando? porque entre los cintas es muy evidente esto hay otras que son monstruosas paraólicas pero a ver esperables de hacer por el ser humano ¿me explico? es decir uno imagina miles de obreros trabajando durante un siglo pueden hacer esto largo muro de tierra relleno de tierra es marín es impactante no es absolutamente humano en el sentido de que uno dice no se necesita tanta tecnología para hacer el tema es que de pronto como vamos a ver nos encontramos con algunas cositas bueno los muros de ropa que habíamos antes donde tenemos que decir esto nosotros no lo podemos hacer porque además no lo podemos hacer tecnológicamente o no lo mismo y esto es lo que nos dice y vuelvo al espíritu de esta conferencia tenían un conocimiento de orden superior en algunos ítems no hemos alcanzado con toda la soberbia tecnológica de nuestro siglo démosle la oportunidad o démosnos la oportunidad de preguntarnos si esa sabiduría de orden superior no tenía que ver también con lo que dijo esto es pisar que se encuentra en el valle sagrado una ciudadana en la cumbre de un cerro esto es algo que uno dice magnífico hermoso pero no puede hacer cualquier pueblo más o menos desarrollado el tema es cuando llegamos a Ollantaytambo les mostré una foto antes y le tenemos que hablar después porque Ollantaytambo es monstruoso uno encuentra para empezar estas terrazas que parecen perderse en el horizonte magnífico pero ¿qué tiene de particular? cuando uno empieza a caminar por allí arriba como estamos caminando todos por ahí empieza a encontrar esto piedras magníficas piedras enormes pero más piedras Gustavo no estas tienen algo de particular ¿qué debe de particular? no los promotorios que sobresalen que se barajan que es mil hipótesis y ninguna termina de cerrar miren lo que llama la presión miren el trabajo de las piedras no cortaron bloques más o menos cuadrados y los encimados fueron cortando innecesariamente con curvas y luego colocando contrabloques que tenían que llevar la contracurva exacta ¿entienden la meticulosidad del trabajo que eso significa? miren a ver detenganse a pensar lo que es en bloques de 2 a 80 toneladas tallarles tallarles esta curvatura ¿la ven? y luego a otro bloque tallarles la contracurva exacta que coincida de manera tal que no pasamos una hoja de papel y por supuesto le hago detalles ya que todos no le hago una política está en todo lo que es la zona amazónica de Perú recogimos la versión la instalada la idea de que pero tal vez hay una leyenda porque no es más que una versión que corre de boca en boca de que estos pueblos conocían una sustancia para plantar la roca había descubierto que es esta combinación de plantas del Amazonas ablandaban la roca entonces trabajaban con cuidado la roca ablandada y luego se solucionaban es una hipótesis interesante y ojalá porque alguien va a decir ah bueno si tenían eso entonces eso explica esto ojalá lo tuvieramos nosotros sería de ser cierta esta versión otra evidencia más de nuestra ignorancia en muchas cosas si es que es esa la historia correcta y no apretaba otra técnica miren este detalle yo soy muy obsesivo con los detalles a veces pero creo que hay ahí se me roja miren la perfección del recorte inferior y del recorte de la roca superior que se apoya este es un rato de preciosismo miren esto miren esa especie de pedúnculo que baja de la roca superior ¿ven? y la curvatura que le dan a la unión de las dos rocas superiores para que coincide exactamente ahí miren este detalle miren el trabajo de esa esquina uno no no puede cazar esta imagen con lo que les muestran las películas de un montón de ligeras transpirados arrastrando piedras y golpeando un martillo de piedra trozo de bronce para cortar la piedra estamos hablando de una tecnología sutil de manipulación de la roca cuando yo les decía nosotros cualquier constructor contemporáneo que tiene que hacer un muro de roca no va a ser listo lo va a ser terminal en ángulos rectos pero ellos se van por más cuando subíamos señor Chaltay nos encontramos con esto estos son seis bloques de granito rojo o porfirio como se llama que pesa cada uno cada uno entre cuatro y veinte toneladas piensa cuatro a veinte toneladas muy bien callados muy bien encastrados pero hay un problema esa montaña no es de granito y mucho menos rojo entonces los antelóx se empezaron a decir bueno pero ¿dónde cortaron? y empezaron a buscar por los buscados de la montaña y lo encontraron y se extendieron en espiral y siguieron buscando y siguieron buscando y de pronto aquella montaña que ven allá aquí corre en Umbamba el río o sea valle río y allá a veinte kilómetros es la única montaña de 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 rojo donde se encontró que se habían cortado los bloques de la montaña es decir se fueron a cortar los bloques de aquella montaña se los trajeron montaña abajo cruzaron el valle cruzaron el río montaña arriba veinte kilómetros fueron por el metro esta es la tecnología que no podemos limitar a veinte o se presentó esta del tiempo esto es nuevamente en Tijuana esto es el Carasasaya en Bolivia de entrada a Espíritu y este es el Pumapum es un templo que está al costado del Carasasaya siempre es Tijuana ese bloque que ven ahí pesa seiscientos veinte toneladas es un solo bloque y se descubrió donde fue cortado en una cantera que está a los cinco kilómetros del otro lado del lado de Ticata a ver si se hace una composición del lugar cortaron un bloque de seiscientos veinte toneladas seiscientos veinte mil kilos si una persona digamos pesa sesenta kilos estamos hablando de diez mil personas todas juntas del otro lado de un lado y lo trajeron ¿no? ¿sabes cómo? es imposible o a través del agua haciendo 25 kilómetros o mordiendo el agua haciendo 75 kilómetros y estas afirmaciones del peso de que es un solo bloque y de que vino de esa cantera no son afirmaciones que determinan el mismo que usted todo el derecho de desconfiar vayan a las fuentes y dan y no hayan dado la oportunidad de necesitar el lugar porque la información es académica la información es oficial claro los arqueólogos no son ingenieros entonces no se cuestionan estas cosas que para ahí no son recortes para ellos se imaginan un montón de personas tirando los hogas sobre rodillos de tronco arrastrando durante varios meses es imposible de todo junto a él ahí estamos en Coatalco en Xochitalco les mencionaba anteriormente ¿no? el lugar donde se florece está Mariela frente al templo de Texancoato la serpiente pulmada dicen los mexicas ¿por qué se adoraciona la serpiente? ¿por qué el símbolo muy presente de la serpiente? nos dicen todavía ellos porque es el símbolo del conocimiento que nos trajeron de las flechas esto es lo que es la cancha de pelota de Xochitalco yo sobre la foto de la cancha de pelota trae estas líneas amarillas que representan ¿qué? una comprobación que yo hice en el lugar de la distésica ¿saben lo que es la distésica? el estudio de las energías con penduros o con varillas que muestra que hay una fuerte línea de energía que lucha por la tierra corren líneas interráneas de energía lo que los chinos en el Feng Shui o Feng Shui como habría que conocer correctamente llamaban las venas del dragón bien esa línea de energía corre también en Xochitalco pero una de esas líneas cuando ingresa la cancha de pelota empieza a hacer este movimiento y luego continúa empieza a trazar el trayecto de la serpiente y luego continúa yo creo yo estoy convencido especialmente después de los dos últimos días a México que estos pueblos conocían estas energías terrestres y las activaban y agitaban para fines individuales o colectivos con su propia tecnología ahí estamos en un templo que está en la cumbre de una montaña en el pueblo de Tecocla que se ve allá abajo ¿no? en este templo se realizaban iniciaciones chamánicas uno de los rituales que se realizaban yo les puse una foto un día me tomaron por ahí era que las personas realizando determinado ritual podían aprender a desdoblar su propio cuerpo y aún hoy en día pese a que el lugar está pisoteado por los puristas y se ha maltratado la construcción obviamente después de tantos siglos cuando uno repite ciertas prácticas de meditación contra determinados lugares de las paredes de esos templos perciben fuertemente esa sensación de desdoblamiento que ya las antiguas transmisiones orales indígenas nos venían diciendo que se sentían eran unos verdaderos expertos en el manejo de las energías súbiles entonces fue teniendo un cerro que se llama Fecucil y se conoce como los baños de los aguados pobres tal vez ustedes no llegan a hablar nunca del exagualcódio pero realmente vale la pena tomarse el trabajo de mi coronación ¿por qué? porque el exagualcódio fue Leonardo da Vinci americano o si me permite decir las cosas con propiedad Leonardo da Vinci fue el exagualcódio americano ¿por qué? porque da Vinci era pintor era poeta era ingeniero pero ustedes saben que las obras de ingeniería de la Vinci muy pocas salieron del papel del exagualcódio era ingeniero poeta y todas sus obras las hizo arreglar estas son como colectores de agua que vienen desde las sierras que están allá en el fondo para traer agua a una región que se conocía por el nombre de Tichoc hay determinados lugares que presentan como albercas como piscinas y por eso la gente los llama los baños del exagualcódio pero sin embargo aquí se observa el mismo fenómeno que demostraba el exagualcódico de la ciudad las líneas de energía que busca son increíblemente fuertes en estos puntos y yo tengo la presunción que lo que el exagualcódico de sus años hacía era amplificar la energía terrestre con fines de uso personal o colectivo a través de las obras y víctimas un pequeño comentario ¿me vean este cordoncito montañoso que corre el segundo cráneo ¿lo ven? este es el sí, sí el que tiene los arbolitos este es el límite sur de la falla de San Andrés la misma falla de San Andrés que atraviesa California termina lo que estoy diciendo es que los últimos 5600 años toda esta zona fue asolada por terribles terremotos que además muy frecuentes ustedes no van a encontrar en los baños del exagualcódio una fisura una anunita provocada por terremotos esta es la sopravista de los baños de nuestro trabajo bueno aquí estamos en Caral Caral es una ciudad que descubrió que hace unos 2 años hace unos 12 años por la geografía en Perú no muy lejos de Lima ni del desierto de hecho no han conocido el desierto por nadie pero los caralinos esta cultura tiene varias facturidades interesantes que por lo menos no se ha podido recuperar hasta ahora una de las particularidades es que la gente que distribuye la institución internacional usaban ciclos cariétricos de 52 años y estamos hablando de una civilización que por lo menos es del 3500 a la gente bueno ahí estoy en el tecoteco en el tecoclán como lo mostraba artes ha sido una de esas experiencias de denombramiento que contábamos antes esta foto la tomamos al museo de Arqueología Lima que muestra extraños trepanados para extraer rumores cerebrales de personas que sobrevivieron a las operaciones hice el comentario anterior en el mundo esta es una imagen de que está el 4 que van a confiar que hice primeramente de los otros dioses tecotecoca insisto no se trataban de dioses se trataban de representaciones simbólicas para que practicarte enfocara la atención en aquellos que por meditación quiere despertar el simbol lo que ustedes están viendo ahora es nuestro iniqui iniqui se llama esta construcción hemisférica dentro de la cual se realiza el tema esto es el tracete física del Calvul y de Mahal en casa de no este es otro iniqui que tenemos en Capilla del Monte en donde se formó originalmente nuestro acorrimiento en un paráje nació en los Pueblos de Carta en el Sotrafonto del Iniqui de Noche aquí realizamos nuestro tema calés aplicando la enseñanza colteca original por ejemplo esto es un cuarzo blanco que está colocado en el interior del iniqui los coltecas este es un salicótico pero por ahí algunos que les interesa trabajaban la energía de los cristales entonces era muy común que en sus temas tales trabajar en la ceremonia el iniqui en la construcción colocara grandes cuarzos blancos para potenciar la energía el cristal y el cristal de la versión de esa energía a quienes regresaban el asedente estos son distintos elementos rituales aplicados en la práctica esta es la foto en color en la que ustedes tienen blanco y negro en el diferente del pujillo esta es la foto tomada desde adentro del iniqui lo que ustedes ven ahí es el shimabuel o tambor chamánico con el cual se llaman las canciones un balde donde se echa este crece de pie de hierbas medicinales que se arroja a las piedras algunas zonatas con las cuales también se va acompañando los cálculos estamos con Mariela en Cholula Cholula es un lugar impresionante en México donde se encuentra la pirámide más voluminosa del mundo la pirámide más grande del mundo no es Teos como todos nos hacen creer es Cholula la pirámide de Cholula además de ser mucho más compleja que la de Teos a ver la pirámide de Teos tiene 150 metros de alto y 250 metros de alto es gigantesca ¿quién lo ha ido? pero la pirámide de Cholula tiene 75 metros de alto a la mitad nada más si es 20 que no termine y 450 metros de alto piensen lo que es eso y en realidad son 7 pirámides encastradas en el principio tanto es así que hasta a mí los 548 yo que estoy en una colina por cada momento de tierra en ese gigante tamaño tiene conocidos más abajo como la colina de Cholula hasta que comenzaron las otras instituciones teológicas y se empezó a desesperar por lo que ustedes venían atrás ¿no? estas lápidas esas escaminatas y hoy es un sitio ceremonial donde en noviembre el año pasado tuvimos con manera el honor yo tengo que decirlo así primero de ser invitados a participar de una de las nuevas prácticas mexicas las caminatas espirituales es decir eran caminatas en estado de meditación que es anciana realmente los españoles las prohibieron y hace poco se autorizaron otra vez dentro de los centros ceremoniales que se va recorriendo en forma de serpiente ¿se acuerda la cancha de pelota de esos calcos? bueno querían recorrer las líneas de energía en estado meditativo para potenciarse en efectivamente tras esa ceremonia y este es el honor del cual yo les hablaba la gente desde el pueblo nos permitió celebrar una ofrenda a nuestra llamada que es y yo la llaman allá con el signo la grande tierra pero con los ritos originales animadas en calcos dentro del propio centro ceremonial porque nadie tiene acceso a no ser visitas guiadas a la historia si son los ritos celebrados en el ritual de cualquier forma más pura de nuestra tierra ¿no? es algo que uno lleva en el corazón para el pueblo bueno ahí estoy preparando un árbol revisando otra práctica bellica que es lo que hacemos como ceremonia de los rezos los rezos para los bellicos no eran las oraciones como llamamos nosotros a los rezos ahora los rezos sean pequeñas bolsitas son esas de colores que ven ahí roja, blanca negra y amarilla que representan por tanto a las cuatro razas del planeta como a los cuatro rumbos norte, sur y se intenciona ¿qué significa intencionar? significa que la persona va preparando las bolsitas enfocando intencionando lo que desea para sí y para sus seres derechos luego estas bolsitas se cuelgan este es un grito natural ¿no? se cuelgan en un árbol como ofrenda a la naturaleza y a las fuerzas de la naturaleza para abrir los caminos de esta persona ah, estamos en el interior de nuestro iniqui todavía las piedras no entraron a la ceremonia pero ahí se está desahumando antes del ingreso al mismo uno de los grupos que participa otro de los grupos que participa ahí se empieza a hacer vapor y los chicos y los chicos se van poniendo feliz bueno y esta es una invitación para que les interese participar de nuestro próximo temazcal ¿por qué terapéutico? Lucesa por favor ¿por qué terapéutico? no significa que la persona que ha sido un temazcal que va a tener algún tipo de patología algún tipo de enfermedad los temazcal se vienen en tres grandes categorías el temazcal terapéutico se llama así porque lo que se busca es la sanación y la riqueza del cuerpo y de la vida que es esto que yo les describí antes ¿no? cuando uno va a soltar los propios miedos cuando uno además se desintoxica luego hay otro estilo de temazcal más fuerte que se llama temazcal guerrero que para desarrollar el guerrero interno y el tercer tipo de temazcal se conoce como temazcal místico y a ver en nuestra época contemporánea lo definiríamos como que es mucho más fuerte todavía es para desarrollar nuestras potencialidades parapsicológicas o extracensión nosotros periódicamente revisamos un tipo de temas tales y siempre se dice la persona que tiene que tener su primera experiencia debe asistir a un tema caliente el apel es el más suave el más tranquilo el más inclusive grato digamos por el contenido el próximo es el viernes 23 de noviembre si les interesa asistir son bienvenidos ahí tienen los datos de contacto los tienen en los folletos y de lo contrario la fecha no les cuata pero quieren hacer la experiencia recuerdo el 21 y 22 de diciembre por todo esto que hablamos antes vamos a estar realizando ceremonias toltecas de chicas originales y temas tales si alguien quiere asistir a esas ceremonias se comunica por nosotros por teléfono les comentamos donde nos reunimos que tipo de práctica vamos a realizar y se van anotando para participar yo diría la verdad muchas cosas más que comentarles porque el tema es alto el ritmo y congreso pero ya me dieron distintas órdenes de ir cerrando la disertación porque tenemos que entregar la sala como siempre les invito si hay alguna pregunta o un par de preguntas que quieran plantear y responder antes de pedirlos entonces los invito a hacer una pregunta si la liberación es un proceso lo que todos vamos a ver con el otro día es un proceso que va a comenzar a las 8 de la mañana y termina a las 2 de la mañana no es una vuelta de página como el cambio es un proceso de 7 a 3 de la mañana los eventos astronómicos son es un barrido de espacio que abarca aproximadamente unas 18 horas 21 y el 25 si señor yo vi en diapositiva la cerámica que hace esta gente de colores que tiene pigmentos de gracia y cuando vi lo que se me dice y caso se va a ver la otra vez hay algunas obras que son y hay colores la referencia a suya es muy interesante porque hay colores que aún no se han podido determinar con qué pigmentos se realizaron pero además hay detalles de la tecnología por eso digo no, no quiero aburrirlo sensivamente ustedes visitan por ejemplo Teotihuacá yo lo cite la primera capital en Tolteca en Teotihuacá hay un área urbana subterránea bajo el sol porque la mayor parte de la gente no la conoce porque nosotros fuimos con gente de México tiene el último viaje y lo tuve que llevar yo porque ellos no van a la cocina esa área subterránea tiene 20 grados exactos de temperatura en cualquier momento de viento a cualquier hora de viento en verano espera el sol que se lo regala y en invierno se pone fresco para andar con el chombo y el palato en la cocina noche en esa área subterránea urbana son 20 grados exactos de temperatura todo el año a toda hora en Teotihuacán en el templo mayor por ejemplo que está parte recuperado justo allá de la catedral en el zócalo que sería la plaza principal de México se han descubierto conductos subterráneos para drenar las aguas de río es decir tenían sus sanitarios tenían el agua que le daban para bañarse y no en el momento en que en Europa en el momento de Europa abrían las ventanas y estaban abro o abro y tiraban el baño a la calle aquí tenían el sistema profiláctico de evacuación por cloacas además donde había cerca balantiales de agua caliente brindaban a todas las ciudades un sistema casa por casa de agua fría y de agua caliente un tema otra pregunta si la zona de Carlos de Castaneda tiene que ver con la cultura colteca no exactamente con la cultura colteca sino con los yaques que son una etnia del norte de México Castaneda lo que hace y se las otra como interesante Castaneda lo que hace es comenzar con la historia de Castaneda es cierta tal vez hay matices que se van deformando literalmente pero Castaneda era un estudiante de antropología que decían hacer una crisis sobre la brujería allá todo el norte de México blindando para Estados Unidos es una zona de muchas etnias de muchos grupos culturales que tienen tradición brujería interactada diría te vía hoy en día por el resto de la población mexicana y lo que hace él es contactar a un brujo precisamente don Juan e iniciarse de azúcar entonces lo que Castaneda nos transmite es la manera de percibir la realidad de un grupo cultural determinado pero la observación tuya es muy atinada ¿por qué? porque en general los mexicas es decir todos los que habitaban en esta zona llamamos Ángel pero todos estos pueblos ancestrales y bajos caros incas tenían una percepción de la realidad muy similar a la que Castaneda de sus libros es decir para que no lleguen a Castaneda ¿cuál es esta percepción de la realidad? que la realidad no es esto que tocamos o sea esta mesa es real yo soy real y mi filosofía es una cosa etérea inasible y tal vez es real todos estos pueblos decían la realidad trasciende la limitada percepción de los sentidos ¿por qué tienen una cultura del empleo ritual de teóricos? es decir de plantas alucinóricas porque era una forma uno de los tantos no era excluyente una de las formas de entrenar su visión clarividente de otros niveles de realidad la idea si la tuviéramos que traer al lenguaje cotidiano es la realidad lo que nosotros interpretamos como realidad es cuando nos paramos frente a la ventana de un departamento y miramos la calle desde la ventana desde adentro creyendo que lo único que existe es lo que vemos en el marco de la ventana y ellas nos decían lo que tenemos que hacer es aprender a asomarnos por la ventana para ver mucho más allá nos pasa uno tiene que hablar de la experiencia personal nos pasa cotidianamente con la práctica de Tebascar es decir la percepción de la realidad cotidiana que tenemos en dos niveles inmediatamente después de realizar Tebascar y por la sumatoria de prácticas ceremoniales cambia radicalmente ¿y por qué es tan importante esto para nosotros? porque si somos lo que pensamos si cambio mi manera de pensar para bien y para mejor seré algo mejor me viene de idea si mi percepción de la realidad cambia cambió mi realidad esto es lo que uno vivencia por ejemplo después de la práctica de Tebascar lo pongo un ejemplo para que sea bien llanito y entendido ustedes encaran una ceremonia de Tebascar con una idea sobre un tema de Tebascar tienen un problema que les preocupa que les da vuelta en la cabeza puede poner algo muy tonto pero como ejemplo tienen un problema con una compañera de trabajo que la situación no mejora sino empeora y no encuentran cómo manejar la situación sin que eso les perjudique el grámbito de la vida ustedes reflexionan es decir meditan sobre ese problema de Tebascar y salen diciendo ¿cómo no se me ocurrió antes? ¿entienden a lo que voy? o bien ingresan a Tebascar con una preocupación ante la cual dicen sí yo debería dar las cosas de esa manera o hacerlas así pero yo no puedo no tengo la fuerza o no me siento capaz de y salen de esa experiencia diciendo ¿qué es el problema de hacerlo? la percepción de la realidad los personas decimos no, no a ver nosotros tenemos una lectura muy mariquera o levanto la hipotita o me rematan la casa o me arreglo o me peleo o pago la cuenta o me vienen a hacer un juicio tres ejemplos distintos esta dualidad maniquera es la fuente de muchas de nuestras desgracias y sufrimientos porque siempre hay una tercera y una cuarta y una quinta opción cuando se amplía el marco de percepción de la realidad se amplía la percepción de las opciones que pueden ejecutar entender esto es lo que provee la gente y simplemente por hacer la experiencia no no simplemente por hacer la experiencia pero uno tiene que creer en eso por no, no a ver si nos ponemos de acuerdo el tema es tarde por eso insistimos tanto y lo practicamos queremos que la gente lo vivencie no es un bulto no es una religión es una tecnología espiritual ¿entienden la diferencia? creada por las mismas culturas que tuvieron la tecnología y le permitió hacer eso que ustedes vieron ahora pregúntense dejando a lado los prejuicios y los condicionamientos culturales del sistema dominante que etc, etc, etc si su tecnología en el plano material hizo eso ¿por qué no preguntarnos si su tecnología en el extremo espiritual no puede hacer esto de lo que estamos hablando hoy? esa es la pregunta que a partir de este momento cada uno cada una tiene que responderse por sí no creo no sé qué sé yo así o y sí y ahí está atrás ¿se acuerdan? la que come suciedad la esencia dormida que puede despertar para transmutar lo negativo y positivo lo malo en bueno y pasar algo de nuestra naturaleza a un nivel inferior gente muchísimas gracias gracias aplausos aplausos y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí